Colombia registra alrededor de 2.600.000 personas en situación de discapacidad, de las cuales cerca de 1.300.000 son acompañadas por la ANSPE. Mejorar la calidad de vida de unas y otras propenden por su inclusión de manera plena y sostenible en todas las dimensiones y en todos los sentidos. Exige la generación de oportunidades educativas, productivas y de participación social. Tarea compleja, pero ineludible en el propósito de superar la pobreza extrema. Para la agencia, contribuir a garantizar y restituir los derechos de las personas en situación de discapacidad y sus familias resultaría prácticamente imposible sin el compromiso y la ayuda de las instituciones y organismos privados especializados en la intervención del tema, con los cuales trabaja en Alianza para que los colombianos en situación de discapacidad y pobreza extrema ingresen a la senda de la prosperidad. ¡Gracias!